y una mujer víctima de un accidente de tránsito en el norte del valle lleva cerca de un mes hospitalizada a la espera de una cirugía para reconstruir su pelvis. El estado de salud de la paciente se agravó luego de adquirir una bacteria en el centro clínico donde estaba recluida. Ella es Carmen Julia Alomía Valencia de 37 años y fue víctima de un accidente de tránsito que la dejó postrada en cama. Me dice el médico que la fractura de mi esposa es muy fuerte, tiene una fractura inmensa en la pelvis y que para su recuperación se debe reconstruir la cadera, reconstruir y que es muy lento. Ese día trataron de operarla, intentos de operación es mucho, pero a lo último dicen que le colocaron un tap. La paciente duró más de un mes recluida en la clínica Rey David a la espera de una cirugía para reconstruir su pelvis. Sin embargo, por no representar una urgencia vital, nunca fue operada. Las clínicas nos dicen internamente, nos dicen que ella está bien, que la van a operar, pero cuando llega la fecha de operación dicen una excusa, no, es que se le bajó la sangre, tenemos que colocarle sangre o como el sábado nos dieron que no tenían elementos quirúrgicos para la operación. La mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a la clínica Valle de Lili porque en la Rey David adquirió una bacteria según su esposo. Está en riesgo, me manifestaron allá que gracias a Dios mi esposa está en la Valle de Lili porque un día más acá había muerto. Hasta ahora la bacteria que tenía la mujer ya fue controlada, pero sigue a la espera para que le realicen la primera de las muchas cirugías que deben hacerle para reconstruir su pelvis.